Música Plano Deportivo, 2 de julio de 2018, 1 y 45 El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte a través de la Subdirección de Deporte Social Sigue invitando a todos los padres de familia a que inscriban a sus hijos a los campamentos de verano en las unidades deportivas, licenciado Adolfo López Mateos y, licenciado, José López Portillo, que tienen abiertas sus inscripciones Dos buenas alternativas para que los niños y niñas de 6 a 13 años disfruten del 16 de julio al 10 de agosto sus vacaciones Ocupando su tiempo libre realizando diversas actividades deportivas, recreativas y culturales En sano esparcimiento, acompañados por amiguitos de su edad con quienes pasarán momentos inolvidables y mucha diversión Campamento Unidad López Mateos El campamento tendrá una duración de 20 días, de 8 y 30 a 2 horas, en el cual, los niños y las niñas aprenderán y practicarán 13 actividades deportivas como atletismo, badminton, basquetbol, fútbol, handball, lucha olímpica, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tochito bandera, softball, ultimate frisbee, voleibol y recreativa como la pista comando Como complemento al programa vacacional, se tendrán visitas al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, y una ida al cine El campamento de verano tendrá un costo de 900 dólares pesos, que incluye dos playeras, gorra y morral, además de seguro de gastos médicos, para seguridad de los participantes, durante el horario de las actividades en el interior de la unidad deportiva, licenciado Adolfo López Mateos, las instalaciones permanecerán cerradas, sin acceso al público Las inscripciones se reciben en las instalaciones del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, en Avenida Himno Nacional 4000 Esquina con Coronel Romero, en la oficina de la Subdirección de Deporte Social de 9 a 2 horas y de 5 a 7 horas, de lunes a viernes Los interesados deberán presentar dos fotografías tamaño infantil a color, recientes, del niño o niña, y copia del acta de nacimiento Dos fotografías de las dos personas adultas que recogerán al niño o niña, copia del INE del padre, madre o tutor y ficha de pago El depósito deberá hacerse a la cuenta Banorte 0623095249, a nombre del Instituto Potosino del Deporte Campamento Unidad López Portillo Este espacio cuenta con modernas y funcionales instalaciones para albergar este campamento donde los niños y niñas que participen, aprenderán los principios de deportes como boxeo, fútbol, frontón, basquetbol, handball, kung fu, bush y voleibol complementadas con actividades artísticas y acuáticas en su alberca techada, supervisadas por instructores capacitados Dentro del programa, se contempla una visita al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, además de una entretenida función de cine El costo de la inscripción es de 800 pesos, que incluye dos playeras, gorra y morral, así como seguro de gastos médicos Las personas interesadas pueden solicitar informes en las instalaciones de la unidad, ubicadas en Avenida Constitución 2005, de 7 a 7 horas de lunes a viernes o al teléfono 815-1741 Gracias por ver el video.